Música Buenos días pueblo de México con el permiso del presidente de la mesa directiva el mal gobierno de Enrique Peña Nieto ha puesto en marcha una serie de medidas que de manera disfrazada han permitido un proyecto gradual que ha posibilitado no sólo la injerencia sino el pleno control de intereses y grupos privados en lo que se refiere a la política energética apoyados por un discurso que ubica el nacionalismo como una posición pasada de moda y en franco declive a partir de la aparición de la globalización ahora se ha abierto las puertas de la principal empresa paraestatal del país para que actores privados realicen jugosos negocios al amparo de la reforma a las leyes secundarias beneficiando a una combinación de agentes privados y actores políticos que se han aliado para expropiar a la empresa de esta manera preguntamos cuáles han sido los beneficios para la economía del país de la serie de privatizaciones que han tenido lugar particularmente al inicio de la década de los noventas en el siglo pasado y la creación de los organismos subsidiarios en el seno de Pemex podemos decir que el desempleo la violencia la pobreza la contaminación al medio ambiente pregunto ¿esos son los beneficios? resulta urgente que este tipo de reformas en donde se ha visto beneficios beneficiados los funcionarios y exfuncionarios públicos se eviten y documenten de manera pública con miras de establecer las responsabilidades correspondientes y evitar prácticas que contravengan los principios rectores de la administración y servicio público sobre todo en el tenor del ataque privatizador que representa la reforma energética por parte del Ejecutivo Federal apoyada por diversos actores políticos lo cual representaría un gran golpe al proceso de desarrollo del país que afectaría directamente en la economía de las familias mexicanas y de los procesos en torno a las fuentes de energía en México como ejemplo de todo lo dicho anteriormente queda la publicación en la revista Proceso de las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en licitaciones millonarias de la paraestatal confeccionadas sobre medidas realizadas por Jesús Reyes Heroles uno de los cabilderos estrella de la reforma energética de Peña apenas en la tercera semana del sexenio el 21 de diciembre del 2012 el grupo de economistas y asociados obtuvo su primer contrato en la administración de Peña Nieto vía Banobras para definir las variables para calificar la cartera de crédito de estados y municipios gracias diputada Lorena Méndez en la administración de Peña Nieto para definir las empresas continúan laa de la la Gracias por ver el video.